Familia y amigos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy es martes 10 de mayo. Feliz Día de las Madres para todas las mamás. Les mandamos muchos abrazos, Susana y yo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. El día de hoy estoy mirando al freeway porque es martes y los días martes por la tarde manejamos hacia la ciudad de San Bernardino. San Bernardino se encuentra a una hora de distancia de nuestra casa y los martes mi esposa Susana y yo básicamente estamos ayudando en una escuela de liderazgo y de discipulado. Así que los días martes son días de bendición, es día de trabajo, es día de enseñanza y el día de hoy quería compartir un poquito, bloquear un poquito de lo que hacemos los días martes. Por supuesto, ahorita es un poquito tarde y cuando es tarde desde Los Ángeles hacia San Bernardino hay mucho tráfico. Así que en un momentito más voy a poner un poquito de video para que más o menos miren cuánto tráfico a veces es que nos encontramos. Y ya que lleguemos a la escuela de liderazgo y discipulado, vamos a poner un poquito de imágenes para que podamos compartir con ustedes lo que hacemos entre semana. Desafortunadamente es muy común encontrar este tipo de accidentes en el freeway aquí en California, esperemos que las personas estén bien. Llegamos a San Bernardino, estamos listos para entrar a la clase, así que estamos felices, llegamos bien. Gracias a Dios, esperemos que la persona que tuvo accidente ahí en el freeway se encuentre bien. Parece que era una persona en una motocicleta, así que nuestras oraciones es para él y para su familia. Pero nosotros ya llegamos aquí, ya estamos listos para comenzar la clase, así que en un ratito nos vemos adentro. Muchos trabajan en sus propios negocios, en sus empresas, la verdad es que nuestro trabajo es una ofrenda del servicio al Señor. ¿Si entendió eso? Nuestro servicio, nuestro trabajo es una ofrenda al Señor. Y ahorita vamos a ver por qué le llamamos ofrenda a nuestro servicio. Es una forma de adorar. La clase del día de hoy estuvo preciosa, estuvo maravillosa, aprendimos muchísimo. Estas son las cosas que hacemos los días martes, por la tarde, por la noche. Familia, estamos a punto de terminar el día de hoy, después de una preciosa clase ahí en San Bernardino que enseñó mi esposa. Como salimos un poquito tarde, pues decidimos llegar a cenar algo aquí a McDonald's y después de aquí saldremos para nuestra casa. Fue un día largo, pero muy, muy bendecido. Así que muchas gracias por acompañarnos en el blog del día de hoy. Dios les bendiga, les amamos. Si todavía no se suscriben, suscríbanse. Por favor, píquenle ahí el botoncito de like para que podamos compartir nuestros videos con otras personas. Dios me los bendiga, muchísimas gracias. Que descansen. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!